Hola chicos que tal como estamos hoy saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo del día de hoy un día bastante esperado por la comunidad de Marvel y es que tenemos ya la llegada del Black Friday y daré por aquí algunas de las recomendaciones sobre todo de lo que yo compraría en este evento antes de empezar como siempre recordarte dejar tu super like y tu suscripción y tenemos aquí diferentes ofertas diferentes ofertas y tenemos la primer nivel o la de primer nivel que serían 5 diferentes ofertas la primera nos ofrece o nos da la posibilidad de conseguir un cristal del catrecedor de clase de grado 6 y también un 50% del mismo cata de clase de grado 6 pero esto lo podemos comprar hasta un máximo de 3 veces así que podríamos sacar aquí 3 catas completos, mejor dicho en general 4 catas y medio de clase de grado 6 que iría muy bien para rankear tus campeones de 6 estrellas a rango 5 o de 7 estrellas a rango 2 luego tenemos esta oferta que si está un poco cara o bastante cara son 5000 runas para conseguir un campeón de 6 estrellas a rango 5 además de 100 polvos primordiales y por allí algo de oro, bueno algo no, bastante que es un millón de oro luego tenemos la tercera oferta donde nos dan esquirlas del titán y también otra vez los catas de clase de grado 6 en este caso un selector que esto me llama mucho más la atención luego tenemos la cuarta oferta que nos da un cristal de 7 estrellas para aquellos que todavía no tienen mucho 7 estrellas le va a ir bastante bien 3500 runas me parece una buena oferta por ese personaje obviamente aquellos que ya tienen buena cantidad de campeones de 7 estrellas tal vez no les sea muy atractivo porque por ahí van a duplicar quizá a su gambito no lo sé y luego la quinta oferta que tampoco me agrada mucho para ser sincero nos da la opción de comprar hasta 4 veces polvos primordiales que serían un total de 100 compraríamos 4 catas básicos de grado 6 y 4 alfas de grado 3 está bien con respecto a los alfas y a los catas básicos pero más adelante tenemos otra oferta que también nos permite comprar buena cantidad de estos catalizadores además que esto últimamente ya se puede conseguir digamos no tan rápido pero como que es mucho más sencillo o ya se puede conseguir mediante las tiendas de gloria y también la tienda de gesta a ver en mi caso de estas 5 ofertas que hemos visto ahorita la que más me llama la atención es la primera porque yo estoy tratando de rankear campeones de 7 estrellas a rango 2 y por allí algún campeón de 6 estrellas a rango 5 así que me agrada mucho esta idea de conseguir los catas de clase de grado 6 y la otra que me llama mucho la atención es la tercera esta de aquí que me permite también conseguir el otro catalizador de clase de grado 6 así que si fuera yo compraría la 1 y la 3 que es básicamente lo que más me llama la atención ahora si tú por ejemplo no sé en tu caso quieres subir a un campeón R5 como sea por ejemplo te falta subir a Hércules o te falta subir a por ejemplo a Aegon para Necropolis esta también debería ser una muy buena opción o también si quieres subir por ejemplo a la vaca para los Batregram así que obviamente estas ofertas van a depender mucho de la cuenta de cada uno bien, pasamos ahora a las siguientes ofertas donde tenemos 4 diferentes ofertas digamos para poder comprar y tenemos que gastar aquí unas 10.000 runas para desbloquear el siguiente nivel a ver, la primera nos ofrece un cristal de lealtades y de estrellas el cual podemos conseguir una gata negra a Void, a Mordo, a Vision Arcus, al Pato Howard y a Tormenta este parece un buen cristal yo la verdad que como ya ya saqué a vacío no me llama mucho la atención tal vez quizá lo único que me gustaría poder sacar es a Tormenta y a gata negra pero la probabilidad que justamente me salga la que quiero puede que no sea lo que realmente obtenga al final luego tenemos los isos y un poquito de oro creo que lo más llamativo aquí sería el cristal de 7 estrellas en el siguiente lote tenemos 8.000 izquierda del titán que ya como era me falta poquito para el siguiente me vendría bien además de esto sí que es lo nuevo que es 28.500 fragmentos del kata del alfa de grado 4 así que esto sería muy bueno para ir coleccionando recursos ya para rankear a tu siguiente personaje de 7 estrellas a rango 3 así que estaría buena esa oferta luego tenemos la tercera opción que nos da ah, lo que decía anteriormente esta oferta de aquí con 5.000 runas nos da 6 katas básicos de grado 6 este ve bastante bien también nos da un selector para elegir 4 catalizador de clase de grado 6 que también está bastante, bastante bien creo que es una de las mejorcitas aquí como que es la más completa en cuanto a recursos luego tenemos selector del kata de clase de grado 5 también y selector de iso para subir los campeones como también oro esta de aquí me parece bastante buena porque está bastante completa nos da alfa de grado 3 básicos de grado 6 también katas de clase de grado 6 y de 5 también de clase finalmente tenemos la última que me parece está un poquito más dirigido a aquellos que todavía quieren rankear o están subiendo campeones de 6 estrellas que también está bastante bien pero como yo creo que la mayoría está actualmente buscando más rankear a campeones de 7 estrellas tenemos una gema del despertar yo actualmente como gran tengo por aquí 5 así que ya casi no lo necesito luego tenemos un selector de cristal del abismo de 6 estrellas que te da la opción de conseguir por allí un campeón y por cierto creo que esta de aquí la podemos comprar hasta 2 veces así que tendrías 2 gemas con 5.000 runas sacarías 2 gemas de despertar 2 cristales del selector del abismo 2 selectores del personaje ah eso también está bueno si todavía te falta un campeón podrías por aquí tratar de obtenerlo tienes campeones del 2021 del 2020 y del 2019 así que por aquí podrías sacar un campeón que te guste como mira está Shang-Chi por ahí está el Hércules si no lo tienes todavía te vendría muy bien en Inroad Null no sé hay buenos campeones bien de estas ofertas la que me llama más la atención es la de nivel 2 el aspirante mayor de nivel 2 sobre todo como decía por los alfas de grado 4 y las 8.000 que no me vienen mal tampoco las 8.000 del titán y también creo que la 3 que es esta de aquí con la que conseguiría como decía sí como decía tenemos aquí buena cantidad de recursos hay buena cantidad de recursos de alfas básicos y selectores de clase de grado 6 como también selectores de clase de grado 5 así que me parece que está bastante completa esta oferta en cuanto a recursos esta oferta del cristal también se ve interesante pero como decía es como que tirar un poco a la suerte saber si por ahí te va a tocar o no justamente al campeón que quieras porque quizás se te duplica el campeón que ya hayas sacado anteriormente y quizás ya lo tengas duplicado bien y luego tenemos las ofertas en las cuales tenemos tres básicamente la primera nos ofrece esquirlas del titán otra vez un selector del cristal de clase de 7 estrellas esto está bueno en lo personal aquellos que pasaron o pasamos la necrópolis tuvimos la opción de conseguir este cristal que en lo personal pues me ha ido bastante bien así que es tentador y te puede salir por aquí algún personaje bastante interesante sobre todo porque tú vas a elegir la clase justamente de la que quieras luego tenemos en la segunda oferta otro alfa o mejor dicho el primer alfa de grado 4 entero así que tendríamos uno entero y si compramos lo anterior tendríamos uno y medio ya nos faltaría creo que uno y medio más para conseguir llevar un personaje a rango 3 de 7 estrellas y luego tenemos 4000 esquirlas del titán más y la última oferta para los Paragon ese tofarte de aquí que nos da el chance de subir un campeón de 7 estrellas a rango 2 que no está mal la verdad que viene bastante bien incluso nos da la opción de comprar dos veces podrías con 6000 runas comprar dos personajes de 7 estrellas a rango 2 la verdad es que no está nada nada mal a ver de estas tres opciones me llama mucho la atención la segunda nuevamente por el alfa de grado 4 que es como que tener un campeón de 7 estrellas a rango 3 yo creo que es lo que le va a llamar mucho la atención a aquellos que tienen campeones de 7 estrellas luego la primera también está bastante buena está bastante interesante sobre todo porque te da el chance de seleccionar una clase de personaje de 7 estrellas aquí ya puedes comprar incluso todas si tienes una buena cantidad de runas podrías comprar las tres sin problema pero si tienes pocas runas pues yo te recomendaría mínimo que compres una de estas para que tengas el alfa ya de grado 4 1 y la mitad de antes tendrías 1 y medio te faltaría la mitad para un R3 y también quizá esta de aquí porque tendrías un campeón de 7 estrellas en rango 2 esto obviamente teniendo en cuenta que tengas un buen personaje para llegar a rango 2 de 7 estrellas si tienes por ejemplo un gambito igual va a causar muy buen daño pero que tanto te va a ayudar en misiones o algún contenido pues quizá muy poco si tienes campeones ya que sean más útiles y que tengan también buen daño pues sería mucho mejor que compres esta opción incluso dos veces si pudieras porque tendrías 2 campeones y 7 estrellas en rango 2 te vendría bastante bien porque podrías causar muchos estragos en los battlegrounds y también te iría por ahí en algunas otras misiones y finalmente tenemos la oferta para los que son valientes que sinceramente yo esperaba algo más no es muy llamativa esta oferta te dan 200 polos primordiales que yo creo que a lo largo Caban los va dando porque este mes nos dio 100 hace meses pasados nos daba 200 así que creo yo que de aquí a unos siguientes meses nos va a seguir dando estos polos primordiales así que no creo que sea tan tanta la prisa por conseguirlo el oro que ya lo conseguimos como sea la gema de ascensión de rango 4 a rango 5 esa si me parece buena además de cristal de titán que también está bastante interesante pero para ser valiente y haber pasado la necrópolis y haber conseguido tu r3 pues tampoco me parece una gran opción así que bueno chicos eso es todo por el de hoy espero que este video te haya gustado te haya informado como siempre si fue así recuerda dejar tu like no olvides suscribirte recomendar siempre el canal y conmigo se va ya como siempre hasta un próximo video bye bye no olvides suscribirte